¿Qué trajo ella hoy, chicos? Ustedes no saben lo que se viene. El primer tema de la noche es tremendo. Ya está su coach, Pablo García. Hola, Seba Amazon y también nuestro jefe de coach. Fueron muy elogiados en su primera participación. Confesó que se puso un chip sexual a lo Carmen Barbieri. ¿Cómo? ¿Cómo? Para estar un poco kenchi. Pero está soltera. Dice que está soltera. Dice. Ese novio que tenía, que traía acá. ¿Sebastián? Ya fue. Está en la búsqueda. Bueno, vamos a ver. Dijo que está en el certamen por su hijo porque quiere que todo el país conozca su talento. Y reconoció, y atención esto, que le hubiese gustado ser parte del jurado. No sé cómo sería una revolución de Gladys. Tremenda. Tremenda. ¿Cómo es ella? Terrible. Hoy hemos estado con su hijo, Emma Musca. Dicen que la van a romper. Presentamos con un fuerte aplauso a Tiago Grifo. Y Gladys, la bomba. Tucumana. Bienvenidos los bombitos. La bomba y el bombito. Mirá el plateado. Mirá vos. Dios, a Gladys total. ¿Cómo estás, Gladys? Y bienvenida. Hola. Hola, Tiago. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo te trajiste. Lana. Mirá lo que son esas bucaneras. Viste, pero yo tengo piernas cortas, o sea. Kardashian. Estaba discutiendo. Lana, no, que me quedan feas. No, está buena, está bien. Vendría a ser como una especie de J-Love con 25 kilos más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame, Gladys. ¿Es cierto lo que decía Laura? ¿Querés ser jurado? ¿Querés rajar alguno? Y... Y música. Chan, chan, chan. Tiburón. Y algún día sí que me gustaría. Algún día. Como me gustaría ser panelista de tu programa también algún día. Cuando quieras. Cuando que pensás muy cara, Gladys. Y la verdad que yo soy un poquito cara, mi amor. Sí, sí, yo ya te lo ofrecí igual. Sí, es verdad. Y con plan de hoy yo dije, no, es muy poco. Chao, me quedo en Tucumán, tranquila. Y si tuvieses que reemplazar a alguien de jurado, cambiar a algún jurado. No, 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 a todos, son divinos. A ninguno. Aparte... Es viva porque tiene que cantar. No, 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 en serio, no, no importa, no es por eso. O sea, la quinta silla. Angel, escúchame, voy a hablar en inglés yo ahora. ¿Vos también? ¿What? Ahí, Nacha es... Nacha, soy lo más te amo y no me importa el puntaje que me pongas. Tenés toda la autoridad para poner lo que quieras. Karina, usted señora divina también. Mi amigo Pepe Cibrián, te I love you. I love you. Y Moriana, con vos, Moriana, hazme lo que quiera, pisame, retame, insultame, porque te amo profundamente. Gracias, yo soy una de las que cree en vos muchísimo con tus devoluciones, porque en el bailando, cuando estabas en el bar, hacías unas devoluciones muy certeras. Le ves pasta de jurado a Gladys. Pero, ¿cómo? Y muy certera. Y el otro día que estuve en corte y confección, la vi también, dejó mudo a muchos. Muy bien, muy buena. Muchas gracias, Moriana. Es buen ojo para criticar. Sí, ojo y lengua, esto trae de todo. Para criticar lo que se necesita. Sí, es completita. Para criticar todo.